Hola, muy buenas noches, me pueden escuchar, me pueden ver, gusto en conocerlos, ¿cómo están? Buenas noches, qué bueno que me escuchen, buenas noches, miren van a disculpar, no sé si hay falla de conexión, porque no he detectado ninguna, ¿verdad? Pero hace un ratito me sacó de una mirin que tenía, entonces si me saca, no se preocupa que yo voy a volver a entrar, así que atrás vamos, ¿verdad? Mi nombre es Marta Campos, que voy a hacer su facilidad durante este módulo, es un placer conocerlos a todos, ¿verdad? Cualquier duda, pregunta, siempre voy a estar en la orden ahí dentro del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Acá en lo que son las conferencias, cuando ustedes tengan duda de un ejercicio, para ello poder ser más efectiva para ustedes, ¿verdad? Y darles una respuesta, le voy a solicitar que me digan, teacher, tengo problemas en el ejercicio, ¿qué? 4.1, por decirlo así, o en el número de ejercicio 5.2, en este caso, ¿verdad? Por darles un ejemplo y así yo poder, ¿verdad? Ser un poco más efectiva en la hora de darles una respuesta, ¿verdad? En este caso. Así que vamos a estar trabajando durante todo este mes juntos y espero que podamos aprender, ¿verdad? Todo lo que sea necesario. Vamos a comenzar y les voy a compartir mi pantalla. Regálenme un segundito. Ok. Muy bien. Muy bien. Tienen alguna duda, pregunta, comentario, antes de que comencemos. Bye. Somebody is saying that they are going to get out early tomorrow, ¿verdad? Parece que alguien se nos va a levantar bien tempranito mañana. Ok. There we go. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Eso es bueno. Muy bien. Gracias. En este caso, ¿verdad? Bienvenidos a todos y pues vamos a comenzar este maravilloso viaje de un mes que vamos a tener juntos en el módulo de principiantes 1. I am Marta Campos, ¿verdad? Yo soy Marta Campos. Usted puede llamar Marta Teacher Miss. Usted se siente un poco más cómodo. Yo no tengo ningún problema. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? So let's see. Welcome y echarle ganas, ¿verdad? Bienvenidos y le vamos a echar ganas a todo eso. Cosas a recordar. Importante, ¿verdad? Antes de comenzar, este va a ser nuestro horario, ¿verdad? O nuestro, en este caso, nuestra calendarización por el momento son cuatro semanas. Empezamos hoy miércoles 14 y vamos a terminar el martes 17 de agosto de este año. Nuestra primera evaluación va a ser el 28 de julio y la última evaluación es el 17 de agosto. ¿Qué clase de evaluaciones son? Son las evaluaciones que usted tiene en su plataforma virtual, ¿verdad? En la plataforma virtual, al final de lo que es la número, la sesión número 3, usted va a encontrar algo que se llama midterm y al final de la sesión número 5, usted va a encontrar algo que se llama, en este caso, final test o final exam, ¿verdad? Eso sería lo que nosotros vamos a tener o lo que conocemos como evaluaciones. En nuestra primera sesión vamos a utilizar el presente simple del B. En la segunda ustedes van a ver demostrativos. En la tercera sesión se ven las preposiciones de lugar y en la cuarta sesión vamos a tener plurales y demostrativos y en la quinta sesión vamos a tener el presente continuo. En estas específicas láminas ustedes van a encontrar, yo se las voy a mandar, ¿verdad? Esta presentación van a encontrar de la sesión 1 a la 3, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar desarrollando en estas primeras dos semanas, ¿verdad? ¿Van a tener vacaciones de agosto? Sí, las van a tener, ¿verdad? Cuando ya empecemos lo que es la semana de vacación de agosto, nosotros nos vamos a ver hasta el día 9 de agosto, ¿verdad? Que sería el lunes 9 de agosto. Entonces ya cuando sean las vacaciones, ¿verdad? Al final de estas dos semanas de lo que es el mes de julio, pues nos vamos a ver hasta el 9 de agosto. Su plataforma se mantiene activa 24-7. Recomendación, después de que usted haya disfrutado con su familia, haya salido a recrearse, ¿verdad? Con sus amigos o usted solito, como usted gusta, dele tiempo a su plataforma virtual y avance lo más que pueda. Eso sería lo importante. Yo sé que algunos ya tuvieron acceso a lo que es la plataforma, pero me gustaría solamente que la vieran un momento. ¿Pueden ver la plataforma? Sí. Muy bien. Ok. Esta es lo que es la plataforma, literalmente, ¿verdad? Usted puede ver acá las sesiones de cada uno de ellos, cada una de las sesiones. Y como les comentaba, al final de la sesión número 3 tenemos el midterm exam y es el que vamos a estar desarrollando como primera evaluación. Y al final tenemos el final test o el final exam en la sesión número 5. En cada una de las sesiones ustedes van a encontrar tanto ejercicios a trabajar como lo que es el contenido que nosotros vamos a estar desarrollando en la clase, ¿verdad? Ese contenido que se va a estar desarrollando en la clase. Sí, usted me comentaba que no podía ingresar a la plataforma. Yo mandé en este caso lo que es, a los que me comentaron que no podían ingresar a la plataforma, yo lo mandé a soporte técnico, ¿verdad? Para que ellos pudieran darle un seguimiento lo más pronto posible. Y si no hay una respuesta para mañana, yo voy a volver a enviar el mensaje mañana para que ellos puedan ver, porque alguien me decía que ya tenía cuatro días sin poder entrar, ¿verdad? Por lo general, si se bloquea el usuario, son 24 horas y después usted puede volver a entrar. Pero si pasan esas 24 horas, hágamelo saber. O también ustedes pueden escribir, ¿verdad? Al soporte técnico en este caso. O dentro del grupo también, tenemos a los administradores y ellos también pueden ver ahí sus peticiones y de igual manera yo las voy a estar mandando y mañana nuevamente lo voy a mandar por si no lo vieron hoy, ¿verdad? En este caso. Como les comentaba, ¿verdad? Están acá lo que son los videos o los ejercicios y es lo mismo que nosotros vamos a estar desarrollando en clase, ¿verdad? Son casi lo mismo, no tienen mucha diferencia. Acá en este ícono que usted ve como que es una paginita y un lápizito o papel y lápiz es donde están los ejercicios y es donde usted va a ir desarrollando cada uno de ellos. ¿Qué sucede con esto? Al final usted va a tener que generar un 80% de progreso en toda la plataforma. Eso quiere decir que para poder pasar su módulo necesita 8, ¿verdad? Como nota mínima de toda la plataforma. Es necesario que ustedes lo hagan, no lo dejen para última hora porque después se acumula el trabajo. Con lo que es la plataforma hay que tener bastante cuidado. Si le pide que usted le ponga punto al final de la oración, póngale el punto. Si le pide que haga lo que es la primera palabra en lo que es mayúscula, hágalo con mayúscula porque es bastante sensible y si no se hace así, no lo va a aceptar. Y cualquier duda, pregunta, usted siéntase libre de hacérmela a mí, ¿verdad? Que yo con mucho gusto le voy a ayudar. En los ejercicios a veces cuando ustedes ya lo tienen hecho y no le da, ¿verdad? O usted ya le dio su submit y le da un error, le va a aparecer un botoncito que dice show answers. En ese show answers usted puede ver ahí cómo están las respuestas. Tenga cuidado con el doble clic, ¿verdad? A veces se nos va el doble espacio, el doble clic y por esa razón a nosotros no nos muestra tal cual debería de ser. Que va a ser este botoncito al final, show answers. A ustedes no les va a aparecer ahorita, ¿verdad? Sino que les aparece hasta después de darle el submit. Pero les va a aparecer esto que dice show answer. Para que ustedes pueden ver las respuestas después del submit. ¿Puede volver a hacerlo? Sí. ¿Cuántos intentos tiene para hacerlos? Ilimitados. No tiene un número de intentos. Usted puede volver a hacerlos, ¿verdad? Y usted puede regresar a un ejercicio. Si hay uno que está malo, puede regresar a arreglarlo y ya se lo va a marcar como bueno. No tiene número limitado de intentos. Pero es importante que lo puedan hacer. Esto es con respecto a la plataforma virtual y pues con los contenidos en la presentación que yo tengo. Es lo mismo que están en los videos, solamente que más dosificado en la presentación. Pero yo les voy a enviar de igual manera la presentación si ustedes la desean tener. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Yo una pregunta. Muy bien. Primero la señorita, luego el caballero. Me dice. Leí cuando me metí a mi perfil que el curso no incluye certificado. Muy buena pregunta. Gracias. Sí se lo va a incluir. Lo único que sucede es que necesita ganar el 80 por ciento de su plataforma para poder sacarlo. Lo que sucede es que de igual manera, ya saben, la plataforma en este caso le registra, ¿verdad? Su progreso y usted puede ir viéndolo. Hay una pestaña que dice progreso. En este caso, progres y usted ahí puede ir viendo cuánto lleva. Cuando registre el 80 por ciento que debería de ser en este caso como al final de la tercera semana, le va a aparecer la opción de imprimir su certificado, ¿verdad? Sin embargo, una vez el certificado impreso, no lo puede volver a reimprimir. ¿Qué significa? Que si usted se equivocó en un ejercicio y le queda con un 95 por ciento, lo que es la plataforma, con ese 95 por ciento le quedó, aunque usted se haya regresado y ya tenga el 100 por ciento. Pero como el certificado una vez es impreso, ya no se puede volver a imprimir. Mi recomendación es que lo saque todo al 100 por ciento y ya cuando esté todo al 100 por ciento, para que le aparezca la nota pasada con 10, imprima su certificado, ¿verdad? Aunque la mínima es 80. Eso sí, no hay problema. Si usted desea sacarlo con el 80, cuando yo le tenga el 80 por ciento, puede hacerlo sin ningún problema. Pero mi recomendación es que hagan toda la plataforma, pasen todos los ejercicios, lo hagan de la manera adecuada, por lo menos con el 100 y el 90, para que al final su nota promedio sea el 100 y el certificado marque el 100. ¿Verdad? Le va a aparecer en un formato PDF, tanto la parte delantera como la parte trasera de lo que es el certificado. La pregunta del caballero. Es una pregunta, ahí aparecen discusiones, este, después de cada video, la parte de abajo, aparecen discusiones, ¿verdad? Este, sería obligación llenarla, ¿verdad? O solamente donde aparece ahí para llenar, posteriormente, creo que donde se hacen los ejercicios, ¿verdad? Este, esa es la duda, nada más. Sí, no hay problema. Eso es lo que sucede. Las discusiones no son obligatorias, ¿verdad? No son ponderadas, pero es su práctica. ¿Verdad? Entonces, si usted me dice a ti, Chely, entonces, ¿qué hago? Hágalas, practique, porque es su práctica. El detalle acá es que tenemos una hora, no puedo alcanzar a escucharlos a todos como yo quisiera, pero usted tiene una opción de mandar su audio, subir el audio cuando lo pide la plataforma y de igual manera poder hacer la práctica escrita dentro del foro. Entonces, si usted me lo pone en un peso en balanza, ¿no tiene ponderación? Sí, ¿verdad? Pero yo estoy practicando. Ah, sí, entonces, sí. Hágalas, ¿verdad? Yo le digo, hágalas. Que si tiene ponderación, no, no la tiene, pero es su práctica. Es usted el que está practicando. Y aquí lo interesante de aprender un nuevo idioma es eso, práctica. ¿Verdad? Entonces, mi recomendación es hacerlo. ¿Verdad? Yo siempre le voy a decir sí, hágalo, pero le voy a hablar con la verdad. No, no tiene una nota en específico para su plataforma. No le va a afectar, pero al final sí afecta a usted cuando usted quiera hablar, ¿verdad? Entonces, es su práctica. Entonces, la recomendación es hacerlo. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. Genial. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, me voy a hacer la presentación que tenemos acá. And let's get started with session number one. Y vamos a comenzar la sesión número uno. As in the video that you have in the virtual platform, this session is named It's Nice to Meet You, right? Which is introducing yourself to someone else or getting to know someone, right? So, let's see. In session number one and as well in the virtual platform, you got the conversation between Jennifer and Michael, right? Which is I am Jennifer Miller, right? I'm going to do the conversation for you. And then I would like to have some volunteers that can perform the conversation. So, in this one, right? Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Once again, right? Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name? It's Miller. Question so far. ¿Verdad? En esta primera sesión que se llama Es un placer conocerte, ¿verdad? O es bueno conocerte. Tenemos la conversación entre Jennifer y Michael, ¿verdad? En este caso, ya le hicimos dos veces. No sé si tienen alguna pregunta de pronunciación o, en este caso, de vocabulario. Sí le existe. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, la escucho. Ahora tengo una inquietud. Estuve en la plataforma, no pude ver nada. Este, pero, ¿y esta presentación solo la pasa el día que nos da la clase o no la hace llegar para que la estudiemos? Sí, este es, bueno, los contenidos que están acá, ¿verdad? Son los mismos que están en los videos de la plataforma. Y sí, 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 se las puedo enviar, ¿verdad? No hay ningún problema. De hecho, cuando terminemos la clase, ¿verdad? Planeaba enviárselas para que ustedes la pudieran tener. En esta presentación en específico, ¿verdad? O en estas láminas que yo tengo acá, que, pues, se prepararon hace unos días, está desde lo que es la, la sesión uno hasta la sesión tres, con la lámina número cuarenta y nueve, se termina la sesión tres, ¿verdad? Que eso lo vendríamos terminando dentro de una, dentro de una semana, ¿verdad? Así que, este, si se las puedo hacer llegar, no, no tengo ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. A mí lo personal, si me gustaría, me les hiciera llegar para, como para estudiar mejor, ¿verdad? Sí, sí, claro, no, no hay ningún problema. Si yo se las voy a hacer llegar, para que ustedes la puedan tener, es, la voy a convertir en formato PDF y de igual manera en lo que es el formato PPT, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener. A veces el PDF es, este, más fácil de descargar, ¿verdad? Es un poco más sencillo de descargar. Sí, así es. También, muchas gracias, esa era mi consulta, gracias. Bueno, ya sabe, ¿alguien más preguntas o alguna duda, consulta? Muy bien, pregúntese acerca del diálogo en lo general, acerca del vocabulario o la pronunciación. Yo, una inquietud, disculpe que pregúntese, pero cuando yo entré a mi plataforma, lo primero que me salió fue un video. Y lo primero que me dice es como la presentación personal, como My name is Jennifer. Y de ahí ya no lo seguí viendo porque me puse en la clase, ¿verdad? Pero eso es lo primero que me tiene que aparecer. Sí, en su video, ¿verdad? En la plataforma virtual, prácticamente es este mismo video. Déjenme ver acá, un segundo. No, 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 estoy en la sesión 3. Ok. En su plataforma virtual, ¿verdad? Prácticamente lo mismo que está en la presentación, ¿verdad? Algunas cosas y otras no. No, solamente porque de poder hacer la presentación. Lo primero que a mí me parece, no sé si yo me he metido mal, dice 1.1, My name is Jennifer Miller. Y empieza un video. No me aparece lo que ustedes tienen en la pantalla. Entonces yo quise hacer una pregunta, pero al principio no pude. Y no me aparece eso. ¿Tendría que aparecer exactamente lo que usted está transmitiendo? Por lo general, a veces no, sino que lo que les va a aparecer a ustedes. Puede que les aparezcan los pronombres personales o, en este caso, otra presentación, ¿verdad? Ah, porque a mí me aparece eso. No sé si se logra ver. Eso es lo que a mí me aparece en mi plataforma. Vamos a ver. Sí, es el video. Y ahora lo vamos a ver. Muy bien. Ok. Bye. Gracias. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times. This is the audio program, as it says, right? Este es el programa de audio, pero, bueno, si ustedes se dan cuenta, en este caso, acá tenemos un docente, ¿verdad? Por decirlo así, de manera virtual en el video, y él les enseña a reproducir este conversación, ¿verdad? La conversación, que en esencia es esta misma conversación que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que es la de Jennifer y Michael. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Yo la tengo acá para que ustedes la puedan ver y ustedes la puedan practicar, asumiendo que en cierta parte algunos de ustedes, tal vez no todos, ya la escucharon dentro de lo que es la plataforma, ¿verdad? Que está el audio directamente con Michael y Jennifer, ¿verdad? Entonces, acá es, en esencia, prácticamente es lo mismo, pero no, no, no con la persona, ¿verdad? No con el, con el maestro virtual que tenemos ahí, sino que solamente es el screenshot directamente del diálogo que ustedes van a practicar ahí, que es, mi nombre es Jennifer Miller, ¿verdad? Que sería este, o yo soy Jennifer Miller, que sería acá esto, ¿verdad? I'm Jennifer Miller. Entonces, sí puede que se vea un poco diferente con respecto al video, ¿verdad? Que ustedes tienen en su plataforma virtual, puesto que yo tengo el screen de lo que es la parte del video, en específico que nosotros vamos a utilizar. Y hay otras que no necesariamente es el screen del video, sino que es algo un poquito más amigable que lo que sería el screen del video, para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿verdad? Más amigable me refiero, un poquito más interactivo que con respecto a lo que está en el video, que se muestran las partes, ¿verdad? Entonces, en esencia, es prácticamente lo mismo, solo que yo lo tengo acá como que resumido, por decirlo así, en cierto modo. Así sería. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Me gustaría tener dos voluntarios que les gustaría hacer en este caso. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan, por confirmar. ¿Qué le gustaría hacer? Uno, Michael, y otro, Jennifer. ¿A quién le gustaría? Ok. Mike, Michael. Thank you. ¿Quién más? Jennifer, teacher. Gracias. Me, tell me your name as well. Me dicen su nombre también porque no los puedo, no los alcanzo a ver a todos, ¿verdad? Ok. No, Elia. Ok, Elia, gracias. Entonces, tenemos a Noelia y... Edenilson. Edenilson, gracias. Y por ahí alguien me levantó la mano, pero no hay que saber el nombre. Es... Permítame que... Ahí está. Pero... Y así se llama, compañero. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, gracias, gracias, gracias. Entonces, voy a tener a Orsi, a Helen, y a Edenilson y a Noelia. Muy bien, Noelia, usted va a ser Jennifer. Y en este caso, voy a tener a Edenilson como Michael. Go ahead. Ok. Ok. Hi. My name is Edenilson. Noelia. I'm Noelia Marroquin. It's nice to meet you, Noelia. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your life's name, again? It's... Marroquin. Good job. Ok. Excellent. Ok. Buen trabajo. Bien hecho. Vamos a ver Helen y Orsi. Go ahead. Helen, Jennifer, and Orsi Michael. You can change the names, right? Of course. Go ahead. Hi. My name is Michael Ota. Hi. My name is Helen Guerra. It's nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Guerra. Buen trabajo. Bien hecho. Good job. Buena pronunciación. Bien hecho a ambos. Gracias por participar. So here, what do we have, right? We got first names and last names, right? In the first names, basically, it's the first name that your parents give it to you. And the last name is your last name from your parents, right? In the United States, it's commonly just used one name and one last name. And the last name can be changed either or if you are single or married, right? In the case of first, right? In this case, sometimes whenever you are filling out a job form or any form in a specific, you might be able to find something that says middle name, right? Middle name. In that case, it's if you have a secondary name, right? Like us here in Latin America. So we got, for example, a second name besides the first name. En el caso acá, verdad, nosotros tenemos lo que es los primeros nombres y los apellidos. En Estados Unidos, es bastante común solo utilizar un nombre y un apellido. Y depende, su apellido va a variar, verdad, si es casado o soltero. Entonces, a veces las personas son conocidas como, por ejemplo, Jennifer Miller, si estuviera casada, ¿verdad? O Jennifer Smith, si fuera el apellido de soltera, digámoslo así, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Entonces, allá depende. En las hojas de trabajo, usted va a poder encontrar algo que se llama middle name, que le dice el nombre del medio, le llaman ellos, pero en realidad es su segundo nombre. Por ejemplo, como decía Noelia, ella es Maura Noelia Marroquín. Entonces, su first name es Maura, su last name es Marroquín. Pero si estuviera ella escribiendo en una hoja, llenando una hojita de trabajo o algo más, le van a decir su middle name. Entonces, el middle name de ella es Noelia, ¿verdad? Entonces, allá es un poco común utilizar su nombre, ¿verdad? Su nombre secundario o el middle name. Casi siempre se utiliza solo el primer nombre y el apellido, ¿verdad? Eso es algo que ellos tienen allá, ¿verdad? Es algo de allá. Usted es libre de utilizar como usted mejor lo prefiera, ¿verdad? Si usted quiere ser llamada por sus dos nombres, tienen que llamarla por sus dos nombres. Si quiere ser llamada solo por su primer nombre y apellido, usted lo puede hacer así. Allá no se puede escoger. Allá usted inmediatamente toma el apellido de su esposo, ¿verdad? Cuando usted se casa, inmediatamente toma el apellido de su cónyuge cuando uno se casa. Entonces, no es de escoger. Acá nosotros sí. Puede usted tener sus apellidos e inmediatamente a Alcaldía y Registro Civil le agrega el D y el apellido de su cónyuge, ¿verdad? Pero allá no. Allá inmediatamente usted pasa con el apellido de la persona. Y si en este caso hay un breakup, ¿verdad? Si en este caso hay una ruptura, usted vuelve a ser conocida con su apellido de soltera, ¿verdad? Eso sería algo parte de cultura. So, let's see. Questions so far about names and last names and how to introduce to someone. Or just to say at least, nice to meet you and how. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Yes. Yes. Gracias, Rebita. Muy amable. Ahí puede haber un emoji del grito levantado. Gracias a todos los que give thumbs up, ¿verdad? So, here we have popular names and nicknames in the United States. This one is not on the virtual platform, ¿verdad? Este no está en la plataforma virtual, but this is just for you to know. Este es para que ustedes lo sepan. Names for males and females, ¿verdad? We got Anthony, they call them Tony. Christopher, they call them Chris. Joshua, they call them Josh. Michael, Mike. And Matthew, Matt. For the girls, right? Elizabeth, some of them, they are called Beth. Jennifer, Jen. Catherine, Cathy. Nicole, Nikki. And Susan, Zu. Right? Do you have any nicknames? In my case, in my house, they call me Tita, right? And you? ¿Ustedes tienen nicknames? ¿O les hacen un disminutivo de su nombre? Para nicknames, se pueden conocer también como apodos, ¿verdad? O disminutivos. ¿Ustedes tienen algún disminutivo de su nombre? Yes. Which one is yours? ¿Cómo le dicen a usted? Mi nombre es Magdalena y me dicen Mau. Mau, ok. Good job. Ok. ¿A quién más? Ok. ¿Alguien más? ¿A quién más? A mí, teacher. Dígame. Cuénteme. ¿Cómo le dicen? Yo me llamo Noelia y me dicen Noe. Noe. Ok. Qué bueno. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Mi teacher. Dígame. ¿Cómo le dicen? ¿Su nombre? ¿Cómo le dicen? Me llamo May y me dicen May. May. Ok. May. Bueno, está muy bien. ¿Alguien está jugando con el? ¿Cómo se llama esto? Con el cosito de la pizarra. Ok. Let's see. ¿Alguien más? Hi. Hi. Cuénteme. Mi nombre es Francisco. Ok. Mi nickname es Chico. Chico. Ok. I thought that you would say it Frank. Right? ¿Es que me voy a decir Frank? Ok. Chico. Ok. Chico. Thank you. Chico. Ok. Ok. You're welcome. Thank you to you for participating. ¿Alguien más? ¿Qué le digan su nickname? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Elizabeth y me dicen Eli. Eli. Ok. Elizabeth, they can call you Beth too, right? La pueden decir Beth también. Sí, Eli. Eli. Ok. También a veces me decían Betty. No sé por qué. Betty. Ok. Yeah. Ajá. Yeah. It's true. To my aunt, they call it Betty as well. And her name is Elizabeth too. Yes. They call it Betty. Ok. Good job. Thank you for everyone to participate. Gracias a todos por participar, ¿verdad? A los que le hicieron. Muy amables. Bien hecho. Sí, acá lo tenemos. In the United States, you can call to someone by getting nicknames whenever you got a close relationship. Right? En el caso de los nicknames, allá es algo bastante sensible porque depende si la persona quiere ser llamada así o no. Entonces, por lo general, lo hacen entre amigos, ¿verdad? O familia. Entonces, no es para todas las personas. A menos que la persona le dé permiso y le diga, you can call me like this, ¿verdad? Usted me puede llamar o tú me puedes decir así. It's the only way that you can call to the person like that. but if not, the best way to address someone is by their last names. La mejor manera de referirse a alguien es con su nombre, perdón, con su apellido, ¿verdad? Allá, es la mejor manera de hacerlo. Es más polite y evita más problemas, ¿verdad? Con el caso de los americanos. Ok. Colocho, ok. Ok. Dice Donay que se llama Donay y me dicen Nay, dice Ok. Nay, ok. Ali. Ali, ok. Alguien le dicen Ali y alguien le dicen Colocho también. Interesante, ¿verdad? Interesante. Espero que le digan Colocho porque sí es su cabello rizadito, ¿verdad? A veces le dicen Colocho a la gente y el cabello es bien liso. En fin, así somos nosotros los latinos, ¿verdad? Los latinos tenemos una manera bastante bien especial de expresarnos. Pero como les comento, en los Estados Unidos será solo por los nombres a menos que la persona pueda darte la opción de llamarlo de cualquier manera. A menos que la persona le dé la opción de llamarle de otra manera, ¿verdad? Depende también del ambiente que usted se encuentra. Por lo general esto es para trabajo, es cuestión de trabajo. Ok, preguntas tan bien sobre esto. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? ¿Questias? ¿No cuestias? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? No? No. No. Awesome. Good job. Ok, here we have something about grammar, These are called possessives. Estos son possessivos. my, your, his and her. Me, tú, él, ella, ¿verdad? O su, en este caso. Su. Me or mine, en este caso, ¿verdad? Me, en este caso sería my name, it's whenever I'm referring to something from myself, right? Para mí. Algo para mí, ¿verdad? His, en este caso, cuando es de él, o su, en este caso. And her, en este caso, cuando es de ella, su, de ella, ¿verdad? And your, tú o tuyo, ¿verdad? En este caso. Esos serían los posesivos. En este caso, las láminas, no. No están en la plataforma virtual, ¿verdad? Estas láminas no están en la plataforma virtual. Lo que sí está en la plataforma virtual es el video de esto, ¿verdad? Las láminas son como el medio para mí, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Esperando que también ya dentro de su plataforma ustedes ya lo hayan visto. Este es el video número dos de la sesión uno, ¿verdad? En el caso de la plataforma virtual, el video número dos de la sesión uno. Entonces, no, las láminas no están en la plataforma virtual. Lo que están es esto, ¿verdad? En sí, esto, lo que es esto de la presentación de ella con ellos, lo de los números, etcétera, eso sí está dentro de su plataforma virtual, en el video, ¿verdad? Pero no la lámina en sí. La lámina, como les comento, solamente es el medio para yo poderles comunicar a ustedes lo que está dentro de la plataforma, ¿verdad? ¿Se las voy a enviar? Sí, sí se las voy a enviar. Estas láminas, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un paseo por las láminas, voy a hacer un pequeño commercial paréntesis, les voy a hacer un paréntesis comercial. Estas láminas contienen desde la sesión uno, que es toda la parte que vamos a ver en la sesión uno, ¿verdad? Hasta la sesión, por ejemplo, la sesión dos, what's this, etcétera, lo que está acá, en la sesión, pues, en el caso de la sesión tres, where are you from, etcétera, que es la sesión que ustedes tienen y lo que se va a ver dentro de la sesión de ella, ¿verdad? Pero lo que son las láminas, directamente la lámina no está ahí, sino que solamente lo que, ¿verdad? Lo que ustedes pueden ver dentro de los videos, puesto en una lámina de una Powerpoint, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está. Así que, en esta presentación van a llevar, creo que son 49 slides, que sí tienen un poquito de información extra, ¿verdad? Que no se sale del tema, directamente del tema, pero que probablemente, pues, ustedes no la vayan a ver en el video o lo demás, pero es necesario que ustedes lo sepan. Es necesario que lo sepan para podernos comprender mejor o para que ustedes comprendan mejor el tema. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!